Hola, hola, ¿qué tal? Pequeños y grandes coleccionistas, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda, manita? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy empezamos desde aquí, la cacería desde Walmart, Portal Centro. Vamos a ver que nos encontramos, por favor, te suplico, me dejes tu valísimo like, que compartas y comentes este video, por favor. También te invito a que me sigas en Facebook, Instagram y Spotify. En Spotify solamente como plática coleccionista, por favor. Y también te recomiendo que vayas a darle like, manita arriba, a la página de Toy Collector MX en Facebook y en Instagram. Por favor, porque ahí se suben luego los adelantos que trae el buen Jaime semana tras semana y luego muchos desafortunadamente se quedan sin sus piezas porque hacen preventas, o sea, se pone chido ahí y a unos increíbles precios. Si es tu primera compra y si dices que lo viste aquí en este gran canal, eres acreedor a un gran descuento. Así que correle, por favor, ya sabes, tus mejores piezas las vas a conseguir solo con Toy Collector MX. Quédate a ver esta cacería. Espero la disfrutes. Espero me regales tu buenísimo like. Compartes, que comentes y acompáñate. Llegamos aquí a Portal Centro. Vamos a ver qué nos encontramos hasta acá. Vamos a ver qué nos encontramos aquí en el juguete y bici. Y así que cuyo son los dedos, banda. Vean, maldito, ya estando adentro del juguete y bici. Hay casting. Pero ya son pasaditos. Y hay un poquito de rezago. Lo que aquí sí me sorprende es que vean, está el zooming. Todos en excelente estado. Pero sí ya son Hot Wheels pasaditos. Son incluso 2019, 2018. Que ya no se encuentran con facilidad en algunas tiendas. Pero aquí si a alguien les interesa, pues cáiganlo. Así que vámonos al Walmart. Vean, banda, voy llegando. Y aquí dejaron la escalera aquí al ladito. Aquí están en 29,90 centavos. Ya prácticamente 30 pesos. Se ve que sí colgaron cajita. Pero yo creo que... No sé si fue ayer o en la mañana. Vean, este monstruo de los eléctricos. Creo que es de los más buscados. O fue. Porque ahorita creo que ya bajó todo el hype que tenía esa pieza. Creo que sí la llegué a ver hasta en 45, 50 pesos aproximadamente. El igual, el Focus está muy, muy bonito. Se ve que sí también es de las piezas que con el tiempo van a subir de precio. Algo de Matchbox. Este es el único que hasta ahorita me llama la atención. Porque de ahí en fuera no hay absolutamente nada chido que me puede llevar para al menos esta. La Jeep. Y creo que ya... Este también... Creo que ya muchos Walmart lo están trabajando. Los escalos 1, 18. Chequen también... Ahí luego la banda me dice que dónde se pueden encontrar los Ferraris de Burago. De escala grande. De escala grande. Aquí hay uno. Si quieren venir. Y los Adventure Force ya están en 25 pesos. Vean lo que me encontré, bandita. Antes de que se me pase. Este Volkswagen Rabbit. Muy, muy bonito igual. Tienes cromaditos. Y este bochito clásico. ¿Ya vieron? Pintadito de qué es. Con su torretita y todo. Los de Coca, Fanta. Que creo que muchos... No sé si ya los regresaron a su precio normal. Porque ya estaban en 139. Pero en otros todavía no. Aquí la bandita me hizo a favor de pasarme su cacería. Ya vieron dónde están. En el mejor Walmart de México. A nivel mundial. El Walmart de Nativitas. Están a 29.90. Igual ahorita ya bajaron. Creo que me parece que a 21.40 centavos. Por si alguien le quiere caer. Pero aquí me dicen que fue. Casi casi al último. O cuando abrieron la tienda. A chiquen aquí. Yo creo que dejaron. Todo lo que la gente no se lleva. O deja en línea de cajas. Vean, se abrió aquí la motito. Otra motito más. Ahí para la colección. Vamos a ver qué más sale de aquí. Ah, jale. La Tacoma. Que hace poquito también me tocó ver. Una Tacoma. Justo aquí en. El estacionamiento. Ya se llevó la Tesla. Ojalá y le salga. La navecita. O el Bugatti. Está hermosísimo. Las llantas. En verdad está. Increíble. Yo creo que el panquecito también. Va a subir de precio. Va a ser como un patito. Dos. Al menos para mí. Yo así lo veo. Coméntame por favor. Crees que suba el panquecito. O no. Hay muchos hotwins. Y se ve que estuvo con todo acá el agasaje. Vamos a ver qué más sale por acá. Qué más se encontró a nuestro amigo. Vean aquí. Un Ford Focus. Y un locomotorín. Cromado. Un Ford Focus. Qué más, qué más, qué más, qué más hay. O sea, creo que si le fue bien. Así que vámonos a otra tienda. Así que no, ahorita aquí nos mandan este video. Creo que fue en un ahorrera. Pero. No sé si saquen. Ya que si le hace falta una buena sortidita aquí. Creo que aquí también le quitaron las etiquetas del precio. Pero aquí están rellenando. Cheque nada más. Y acomodando algunos. No los hotwins básicos. Me parece que están en el ahorrera de cuapa. Así le hace falta una buena surtidita. Y qué bueno que se extendieron. Porque antes había nada más. Estaba lleno prácticamente de los paquetitos de 5. Pero al parecer creo que se iban a colgar con todo. Vean aquí se encontraron también el TH básico. Que son los Treasure Hunts. Y creo que ya. Como ven bandita. Luego si vale la pena esperarse para que cuelguen. Otros días no. Pero pues espero. Hayan cabido muy buenas cajitas ahí. Bandita estoy aquí en el Mega Soriana de Parque de los Venados. Vamos a ver qué nos encontramos. A ver si tenemos suerte esta ocasión. Crucen los dedos y acompáñenme. Ya estando adentro. Vengo hypeado para ver qué me encuentro aquí. En el área de juguetería. Vamos a ver si sí o si. Al parecer sí está surtidito de bandita. Cheque nada más. Ojalá ahí se salgan las chidas. Bueno. Ya de cajón. Ya se vieron las Legends. Aquí las Tacoma. Que creo que mucha banda todavía no encuentra la suya. Vean. Y vale totalmente la pena. Por el nivel de tampos. Tanto delanteros como traseros. Que le pusieron a esa Toyota. Aquí está el Batimóvil. El Chevy. Ese me encantó. Ese lo hubieran puesto. En Super Treasure Hunt. Y también hubiera sido la locura. Un rojito. Un vino Spectro Flame. Con las llantitas de goma. Cara blanca. Yo creo que. La hubiera roto cañón. Tampoco no. Coméntame por favor. ¿Tú qué opinas? Vamos a ver qué. Qué más sale. Aquí Batimóvil. En su variante. En color verde. Creo que más adelante. Va a salir en color vino. Me parece. Vamos a ver qué más. El panquecito. También que. Como les dije. Yo creo que. Ese panquecito. Va a pasar lo mismo que el patito. Nadie ahorita lo quiere. Pero después. Va a ser la sensación. Va a ser muy. Muy buscado. Creo yo. Espero no se manchen. Con los precios. Ahí está el Geyser. Qué más. Qué más. Qué más. Sale por acá. Este que les digo. Aparte está bonito. Y hubiera estado genial. Que hubiera. Traído el. El cupcake. Como removible. Y ahí. En vez de. Del cupcake. Le hubiera entrado. Una figurita de lego. O algo así. Hubiera estado genial. Ahí. Con partes movibles. Vamos a ver. Qué más sale de este lado. Algunos. Ford Focus. Otros Cadillac. Vean. Aquí hay otro. Treasure Hunt. Más. Hot Wheels Legends. Ahorita creo que ya. Casi nadie los quiere. Bueno. Digo también aquí. Porque. Ya están casi a 33 pesos. Aquí. En el Mega de Soriana. O sea que sí. Está un poquito elevado. Ahorita hay muchos Walmart. Y vamos a hablar. Yo creo que. Próximamente de eso. De que ya están casi. En 30 pesos. Pero en otros. Como en Walmart Nativitas. Ya bajaron. A 21. Con 40 centavos. No sé. Coméntame. En cuánto está. El Hot Wheels. En tu Walmart más cercano. Por favor. En tu localidad. Vean. Aquí voy llegando. Al Walmart. Precisamente de Nativitas. Hoy. Cuando no hay. Como en esta ocasión. Se los muestro. Porque sí se ve un poquito. Triste el asunto. Pero cuando hay. Hay a manos llenas. Por eso siempre les digo. Vean. Y aquí ya bajaron. A 21. Con 40. Siempre les digo. Walmart Nativitas. Será. Es. Será. Para mí. De los mejores Walmart. No te podrás. Aquí no te podrás encontrar. Super Treasure Hunt. Pero. Moditas. Sí. O sea. Moditas aquí. Con todo. En verdad. Para aventar. Cuando hay cajitas. Las hay. Y aquí se ha visto. En los videos. También. Luego mucha banda me pregunta. Ey. A ti te avisan. Avísame tú también. Este. Y. Créanme que no amigos. O sea. Luego hay. Días. Que me paso. Cinco horas. Seis horas. Sin nada. 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 De. De que cuelguen cajitas. Otros días. Pues sí da frutos. Pero créanme que es el resultado de horas. Y creo que mucha banda ya. Que. Que me ha topado aquí. En verdad. Les mando un fuerte abrazo. A los que me saludan. Muchas. Muchas gracias. Por ver aquí. Los videos. Pero luego mucha banda. Si ya me. Ah. Chequen este toro loco. Está muy. Muy. Muy chido. Tiene como la. Todo el body de los X-Racers. De Hot Wheels. Pues también. El zombie es un clásico. Les digo. Que. Ya varia banda me topa aquí. Y me ha visto. O sea. Esperando. Y esperando. Y esperando. Y luego ahí nos ponemos a platicar. Pero. Luego no ponen. O sea. Y así es esto. Ni modo. O sea. Así es la cacería. Vean esta. Parece. Una Dodge Band. Está muy chida. Eh. Me impresionó. El nivel de detalle. De los tampos delanteros. Y traseros. Está genial. Luego mucha bandita me dice. Ey. ¿Por qué no enseñan los. Las Monster Trucks. Las Monster Jam. Aquí está bandita. Están siendo complacidos. Unas veces se grana. Otra se pierde amigos. Eso. Aquí. Ténganlo. Por seguro que así es. Vean aquí unos Greenlight. Que. En algunos Walmart. Igual. Tienen otro precio. De remate. Así que les recomiendo que lo chequen. Porque en unos. Ya. Están bajando. Y en otros. He visto que. Los regresaron a su precio normal. Que son 230 pesos. Ya. Por eso bandita. Siempre les digo. Vayan con Toy Collector MX. Y ya sabes. Patrocinador oficial. De este. Tu canal. Vamos a ver que nos encontramos. Si se ve ya. Muy. Muy triste. Aquí el asunto. En activitas. Pero. Espero. Sur tan pronto. Chequen esto bandita. Lo que me acabo de encontrar. Este rock. Trae aquí. El remache. Donde no es. Ya vieron. Viene todo descuadrado. Ahí se alcanza a ver. Incluso. Lo del interior. De la base. Todo chueco. Lo. Le pusieron el remache mal. Como debe de estar. Y como. Está este. Chequen. Ahí está el remachito. Algo alejado de. De donde debería. Aquí. Chequen. Este si trae los remaches bien. Ahí está. Nos encontramos un. Pequeño error. Aquí ya bajaron a 21.40. Eh. Es algo también que. Pues. Les quiero recalcar. Así que vámonos. Bandita. Estoy aquí en el. Mega de. Pilares. Universidad. Vamos a ver que nos encontramos. Crucen. Crucen los dedos. Y aquí adentro. Vamos a ver. Híjole. Chequen esto. Nada más. Hay piezas ya pasadas. Pero vean este. Lo. Empaquetaron mal. Y ya. A la mitad. Ah bueno vean. Cuatro pixel shaker. Que es el. Treasure hunt. De la caja. B. Si no mal recuerdo. Por favor. Corríganme si estoy. En lo erróneo. Pero ahí está. Bandita. Ah. Luego para los que me comentan. Que. Cómo diferenciar un treasure hunt. Un treasure hunt. Es. Esta flamita que está en el cartón. Es en color gris. Un super treasure hunt. Es. Llantitas de goma. Pintura espectra flame. O sea que. Viene muchísimo. Más brillosa. Y. La flamita del cartón. Tiene que ser dorada. Eso es un super treasure hunt. Y los treasure hunt. Vienen de a uno por caja. Y los super. Vienen como de a uno. Cada. Por poner. Así un número. Al azar. De siete a ocho cajas. Y solamente. Una pieza. Vean esos. Twinmill. Que ya son. Cajita pasada. Aquí están. Las Jeep Gladiator. Borla. En este lado. Ford Focus. No hay. Otra cosa. Bandita. Espero. En verdad. Espero que. Esto ya se. Empiece a regularizar. Conforme. Nos vayamos acercando. A la. Fecha del día del niño. Estoy aquí en el. Ahorrera. De centenario. Vamos a ver si. Si corro con suerte. Como la vez pasada. Creo que no. Bandita. Chequen. Esto. Nada. De nada. Creo que ni un Hot Wheels. Más que un Matchbox. Ahí triste. No te pases. Esto si está. Para llorar. Ojalá. Y vengan a surtir. Pronto. Estoy llegando aquí. A Walmart. Portal. Centenario. Vamos a ver ahora. Lo que nos encontramos. Si nos va bien. Pues que chido. Si no. También. No hay nada. Bandita. Tampoco. No han surtido aquí. Lo que me llama la atención. Es que también. Aquí hay ciertos Walmart. Que todavía. Creo que ya. Se van a quedar. En su precio. De 30. Y otros. Como en Nativitas. Ya bajaron a 21. 40. O sea. Si es un precio. Un poquito más accesible. Pero en otros. Si. O sea. Si se van a mantener. A casi 30 pesos. Ustedes creen. Que la reventa. Suba sus precios. Igual con estos. Así que con esta. Alza de precios. Yo digo que. Chance. Porque. Antes. Te podían dar una. A lo mejor una moda. En 45. 50 pesos. Yo creo que. Ya la van a dar a 60. O 70 pesos. Chequen esta. Como tipo carrocita. Igual está. Muy bonita. La que no veo. Es la. Combi. La combi hippie. Creo que ya se la llevaron. Creo que si. Aquí está mate. Este. No. Ni está McQueen. Vean el de Fanta. No está el Chase. Así ya lo tengo. El Chase. Igual. Los blue color. Que en algunos. También ya van para abajo. Y. También estos. M2. Iban para abajo. Ya. Pero creo que los regresaron. Otra vez a su precio normal. O sea. Ahí si nos engañaron. En fin. Bandita. Pues creo que me despido. Les mando un fuerte abrazo. Esperando. Hayan disfrutado. Esta cacería. En verdad. Deja tu buenísimo like. Comparte. Comenta. Y nos estamos viendo. En un próximo video. Adiós.